A mí, Feger, las organizaciones, las bandas, no me importan en absoluto. A mí me importa cómo has dejado a Noelia. Después de tres años, Feger, Noelia está abandonada incluso del Estado. A mí no me queda mucho más que decir, agradecerle su objetividad, agradecer el esfuerzo ímprobo que ha hecho el Ministerio Fiscal de parte de mis representados. Agradecer a Enrique la bancada que hemos compartido. Que ustedes pongan la responsabilidad, determinen la culpabilidad, con profesionalidad, que la tienen, no letrada, que no hace falta, con responsabilidad. Y que, desde luego, las víctimas no sean olvidadas. Porque la responsabilidad, a otro nivel muy distinto, muy, muy, muy distinto, no se acaba en este procedimiento penal. Pero no haber hecho ver lo que objetivamente es, hubiera hecho flaco servicio al dolor de las víctimas que yo represento. Muchas gracias y que impartan justicia. La verdad ya llegará.